Buenas tardes, saludos desde Nuevo Horizonte Deportivo. Me encuentro con Kenny Cruz, pelotero del Tren del Norte. ¿Cómo te sentís en la liga de la actual temporada? Bueno, primeramente muchas gracias por la oportunidad y me siento, gracias a Dios, saludable, que es lo más importante. Gracias a Dios porque desde el principio hasta ahora estoy saludable, estamos trabajando fuerte, gracias a Dios, y me siento muy bien con el equipo. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en tu carrera? Bueno, la verdad, gracias a Dios he tenido muchos buenos momentos. La verdad que pienso que en este año, un buen momento que tuve con la Selección Sub-23, gracias a Dios hice el trabajo, y en el Pomares, que el equipo de Granada logramos llegar a la semifinal, esos fueron unos buenos momentos. Bien, ¿cuál ha sido el béisbolista que más te ha impresionado en la vida? Bueno, la verdad, yo he tomado ejemplos mucho. Ahora mismo como entrenador tengo a don Julio Césarrao, te lo mire pichar desde pequeño, y él siempre fue un gran pitcher y alguien ejemplar. ¿Cuál ha sido el juego que nunca olvidarás? Bueno, la verdad que muchos juegos muy buenos este año, y la verdad que la temporada entera ha sido muy buena. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que te deben jugar a vos? Que trabajen, que no se arrendan nunca, que fallar es parte del proceso, simplemente seguir adelante e ir aprendiendo lo que uno hace para mejorar. ¿Qué metas tienes en tu futuro como pelotero? Seguir haciendo buenos trabajos, seguir haciendo selección de Nicaragua, y pues Dios, cosas mejores que se vengan. Gracias Kenny, mandanos un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y a la fanaticada del Tren del Norte. Bueno, un saludo a todos los que miran el Nuevo Horizonte Deportivo, a todas las fanaticadas de la Marina en general, y pues, saludos a todos. Para Nuevo Horizonte, María José López. Gracias. Gracias.